¡Aplausos! Los asesinos Los asesinos Fueron los ojos negros de tu cariño, de tu cariño Fueron los ojos negros de tu cariño, de tu cariño Por más que la gente diga, por más que la gente hable Ahora de ti no me aparta ni tu mare, ni tu padre La palomita blanca pierden el huevo, pierden el huevo Cuando a la luz arriba la quemar fuego, la quemar fuego Yo me arrimao Yo me arrimao A esos ojitos negros y me he quemao Y me he quemao A esos ojitos negros y me he quemao Y me he quemao Por más que la gente diga, por más que la gente haga Ahora de ti no me aparta ni tu mare, ni tu padre Porque estoy muy bien